El volei peruano tiene una temporada 2015 llena de participaciones internacionales, destacando el Mundial Sub-20, el Mundial Sub-23 y, claro, los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. El técnico brasileño Mauro Maraciulo, jefe de la Unidad Técnica de la Federación, está definiendo el grupo con el que trabajará los distintos torneos, sabiendo que aún hay mucho por hacer para recuperar el tiempo perdido y volver a posicionar a Perú en los primeros lugares. Para ello, junto a su comando técnico, supervisa los trabajos del seleccionado femenino. Hoy por la mañana, estuvieron en el moderno gimnasio que tiene el Comité Olímpico Peruano, en la sede de La Videna, donde complementaron los trabajos técnicos que realizan en el Centro de Alto Rendimiento. Entre las que más destacan en el trabajo figuran las hermanas Mirta y Liana Uribe, Ángela Leiva, Rafaela Camet, entre otras.